Esta es la tercera conferencia del ciclo semestral sobre historias clásicas y modernas de física y matemáticas. Entonces, el propósito del ciclo es hacer un barrido sobre los diferentes temas de la carrera y desde luego está dedicado principalmente a los alumnos, pero también a algunos de sus profesores que estén interesados en el tema. Y la idea es reconocer que en el desarrollo de cada una de las áreas de nuestra disciplina, en paralelo ha habido invención de nuevas matemáticas o adaptación de matemáticas que ya existían para poder lograr avances en las especialidades sucesivas que se han desarrollado en la física. Tanto en el periodo clásico y desde luego también a lo largo del camino ha habido debates sobre la física misma o sobre las matemáticas de la física. Y eso sigue ocurriendo en este momento con algunas de las áreas de mayor interés. Ahora, aunque hay este énfasis en física y matemática, como si quiero que sean entendibles para todo, y están también abiertas para público general. Entonces, la idea es que, como se trata de historias, pues las historias son para contarse. Entonces, espero contar estas historias de viva voz y no voy a escribir ninguna ecuación a menos que haya petición específica por alguno de los del público. Ahora, voy a aprovechar nada más para que vean lo que ya hemos cubierto. La primera conferencia fue la de movimiento, ese es el fenómeno de interés, en la Tierra y en el Cielo. Que, desde luego, es la historia en la que escogí a Galileo y a Kepler, por razones obvias. Y, desde luego, el trabajo de Newton fue un trabajo de síntesis y de unificación. Porque lo que se estudiaba como mecánica terrestre y mecánica celeste, Isaac, al formular las leyes de la dinámica, dijo, son las mismas leyes de movimiento en la Tierra y en el Cielo. Pero, además, conectó la G chiquita, aceleración de la gravedad, con la G grandota de la ley de gravitación universal. Y, entonces, alguien también me decía, pero eso de la unificación, como que no se puede explicar fácil. Entonces, Isaac lo ilustra en los principios matemáticas, filosofía naturalis, con un cañón, en el que pueden mandar pelotas a diferente velocidad, hasta que le da suficiente velocidad para que se convierta en satélite. Bueno, entonces, sí se puede ilustrar, o debemos de poder ilustrar y decir, ahí está la unificación entre movimiento en la Tierra y en el Cielo. Y luego, esa es la mecánica que se utiliza para el programa espacial. Este, la de la semana pasada fue, ah, bueno, y desde luego, Newton se tuvo que inventar el cálculo diferencial e integral, y retrasó la publicación hasta que se convenció que si se tiene una masa uniformemente distribuida sobre una superficie esférica, la fuerza en el interior es cero. Y afuera es como si toda la masa estuviera concentrada en el centro. En la segunda fue materia, estados y transformaciones. Y entonces, lo que quise presentar, especialmente porque cuando llegamos aquí, nada más había unos alumnos que me dijeron que eran de biología. Entonces, no está bien. Los animales se mueven. Y es muy interesante describir cómo se mueven. Pero lo que hice fue seguir la línea del desarrollo de la termodinámica Y como el público era de gente que no se ha enterado de física Entonces no vi la conexión matemática Hay una diferencia entre las formulaciones de las leyes de la dinámica Que hizo Isaac Con la formulación de las leyes de la termodinámica La primera ley se tardaron Y para la segunda no sabían cómo Hasta que se dieron cuenta que Al final de cuentas es un problema decir ¿Qué variables vamos a utilizar Para describir nuestros sistemas o procesos físicos? Entonces desde luego el calor Y hubo desde luego teorías del flojisto Y la teoría calórica Pero resulta que el calor no es una diferencial No hay una diferencial exacta de calor Y sí, ya cuando estaba Clapeyron y Clausis Se dieron cuenta de que se agarraban Delta Q Y un factor T abajito Esa era la buena Y es la buena Porque es una diferencial Exacta O correspondientemente La variable respectiva Es una variable termodinámica Como lo requieren las matemáticas Y desde luego la tercera ley Ya se vino a formular Hasta el siglo XX Bueno, entonces es interesante Que cada una de las disciplinas Ha tenido su desarrollo Tanto experimental Y también con dudas conceptuales A lo largo del camino Sobre este tema voy a hablar Otra vez en la conferencia Supongo número 5 Que es sobre la hipótesis atómica Y también en la plática anterior Ya dije desde Bernoulli Él tomó en serio De que la materia está hecha así De elementos de materia Y pudo deducir Y es el inicio de la teoría cinética De los gases Pues la número 5 Viene hipótesis atómica Pero también con Distribuciones de velocidad Y distribuciones de energía De Maxwell Y de Boltzmann Para los gases En equilibrio termodinámico Y desde luego La teoría cinética de los gases Ya se está transformando En la mecánica estadística Bueno, entonces este Y ahora viene la luz Y entonces es la luz Propiedades Y transformaciones Entonces Quiero que vean el paralelismo Que está escogido Con toda intención Es decir Es decir Materia Estados Y transformaciones Porque esta misma idea La vamos a utilizar Para cuando ayudemos A hablar de átomos De moléculas De núcleos De Partículas Partículas Elementales Y cuantización Entonces podemos hablar Del átomo de hidrógeno Que tiene un número Definito De estados Y que se pueden transformar Unos En otros Y esto que digo Para el átomo de hidrógeno Ocurre Para cualquier átomo Que quieran ustedes Y para las moléculas Y todo lo que es Espectroscopía atómica Espectroscopía molecular Espectroscopía nuclear Espectroscopía de Partículas Elementales Ha llevado a Reconocer Los niveles de energía Cuantizados Y también La caracterización De los estados Correspondientes Según sea el sistema Pero algunos De los que ya mencioné Tienen Momento angular Bien definido Y algunos de ellos También tienen Paridad Bien definida Entonces Este En su momento Estaremos Llegando A cada una De ellas Bueno Pues entonces Este Vamos a Hablar de Newton Pero Aquí Parece Debía de estar También Huygens Porque Este En ese momento Se plantea También Sobre Qué es la luz Y cómo Se propaga ¿Verdad? Entonces Este Muchos de De los fenómenos Que voy a Hablar En esta Primera parte Este Tienen que ver Principalmente Con Los fenómenos Que se estudiaron Precisamente A partir de Newton Y en los Dos Siglos Siguientes Este Y Pero Pero También Ya vamos A reconocer Que Algunas De las Este Conexiones Para La Las versiones Modernas De esas Historias Se Dan Desde allí En particular En conexión Con La transferencia De energía Entre cuerpos A diferentes Temperaturas Pues si Se puede hacer Por Con 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 Si están Calentando La olla Ya saben Que También va a ver Por Con 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 Pero Aunque No No Metan La mano Pero Si le Pones La mano Así Bueno Si es El vaporcito También Que le Está Llegando Pero Independientemente De eso También Lle Llega Por Radiación Radiación Térmica Y Entre las Cosas Que Revisamos En La Sesión Pasada Este Unos Experimentos En los Que dicen Esta Radiación Térmica Este Se Refleja Y se Refracta Como La luz Y También Tiene Polarización Entonces Este Entonces Es simplemente Para decir Un poco Estas son Conferencias De Retrospectiva Pero También Espero De Perspectiva Especialmente Para Los Alumnos Y Para Los Colegas Que Estén Interesados Bueno Pues entonces Desde luego Que Este Isaac Este Pues Descubrió Que Él Podía Descomponer La luz Blanca En Todos los Colores Del Arcoiris ¿Verdad? Porque la naturaleza Nos presenta Todos estos Fenómenos Entonces Este El fenómeno De El prisma Es un Dispersor Entonces Estamos Hablando Si quieren De propiedades Nosotros Tenemos Nuestros Detectores ¿Verdad? Detectores Este Para Todos los Diferentes Tipos De Señales Naturales Que existen ¿Verdad? Desde la clase Pasada También dijimos Tenemos Detector Y detector Pero también Tenemos Detector De aceleración Eso lo dije Desde la Primera clase Tenemos Detector De aceleración Los que no Se hayan dado Cuenta Pueden ir A la A Six Flags ¿Ok? Este Pues bien Desde luego Los fenómenos De Entender El arcoiris Pues era Uno de los Problemas ¿Verdad? De Es un Es un Este Fenómeno Natural Y de Belleza Extrema Pero entonces Este Desde luego Desde Ibn Sal Por el cual Se Celebró El año Internacional De la Física Hace Dos años Este Lo sabía ya Desde el Siglo En Novecientos ¿No? Este Y Snill Pues ya es el que Se le reconoció Pero desde luego También Descartes Y Isaac Ellos Ellos lo hicieron Utilizando La analogía Acústica Y por otra Parte Huygens Lo hizo Por su Cuenta Huygens Propuso Su construcción De Frentes De Onda A partir De Que ustedes Agarran El Frente De Onda En un instante Dado Entonces Cada uno De los puntos De ese Frente De onda Va a ser Una fuente De ondas Chiquitas Y entonces La envolvente De esas ondas Chiquitas Nos van a dar El siguiente Frente De onda Y entonces Tanto Decault Y Newton Por una parte Ellos supusieron Que la velocidad En el medio Más Denso Era Mayor Que en el Menos Denso Pero Huygens Hizo La suposición Opuesta En términos De Que la luz Tiene un comportamiento Ondulatorio El concepto Principal De la Descripción De la luz Por parte De Newton Es El rayo El rayo Es El elemento La forma Más Elemental De la luz Que Identificó Pero Huygens Dice No Es Movimiento Ondulatorio Desde luego Las analogías Acústicas Eran Muy importantes Entonces Decían No Es que Si son Ondas Pueden darle La vuelta A los obstáculos Porque Si aquí Estamos hablando Y la puerta Está abierta Los que están Allá afuera Pueden escucharlo Pero con la luz No La luz Se sigue Derechito Y entonces Tiene parte Bien iluminada Y del otro No Si fuera Una onda Pues le hubiera Dado La vuelta Al obstáculo Entonces Este Desde luego Que si en ese Momento Se hubieran Tenido Mediciones De la velocidad De la luz Pues ya Se habría Dicho Bueno Es mayor En agua Que En Este Aire Como dicen Newton O Decal O al revés Como dice Huygens Pero en ese Momento Ya se había Medido La luz Römer En los 1600 Contemporario De Isaac Y ese Fue un Experimento En laboratorio Interplanetario Porque Galileo Utilizó El telescopio Estudió Descubrió Las lunas De Júpiter Y sus Eclipses Desde la Tierra Y se dio Cuenta Que cuando La Tierra Estaba En esta Posición De su Trayectoria Y Júpiter Andaba Por allá Sus Mediciones Eran Suficientemente Precisas Que Pude Reconocer Que cuando Estaba Del Otro Lado Seis Meses Más Tarde Los Eclipses Tenían Un Retraso Y que Ese Retraso Sería El Diámetro De la Órbita Terrestre Dividida Entre La Velocidad De La Luz Mil Seiscientos Y tantos Ok Pero eso era Existemente Plontario Todavía no lo han hecho No lo habían hecho Este En Material Para que Se hiciera en material Tuvieron que pasar Dos siglos Con Fiso Entonces Este Bueno Entonces eso quedó ahí En En Debate Y algunos dijeron Bueno es que Este rayo De luz Es también La trayectoria Que siguen Los Newton Los llama Corpúsculos De luz Bueno Yo espero que Los alumnos De esta Facultad Por lo menos Los que ya Llevaron Óptica Y Este Y también Desde ondas Acústicas Que saben que El rayo Y los frentes De onda No están Peleados Sino que son Complementarios Este Y Y desde luego Lo que sucede Que no dan la vuelta Porque estos son Obstáculos Macroscóticos Se ve La vuelta Cuando los Obstáculos Son comparables A la longitud De otra Ahora Este Déjenme ir Recorriendo Uy Se me hace que ya Ya feneció Este En la original Tenían Tenían las fotos Pero Herschel Es importante Porque la luz No solamente Nos ilumina Y este Bueno Eso lo saben Hasta las lagartijas El sol Nos calienta Pero el experimento De Herschel Fue importante Porque se preguntó Y quien calienta Más El rojo El Este El azul El amarillo El verde O el rojo Y la sorpresa Fue Que encontró Que había Otra radiación Que no vemos Con nuestros ojos Pero que el termómetro Lo puede medir Entonces Descubrió El Infrarrojo Que calienta Más Que los otros Y después También De algún tiempo Del otro lado Este Hay otra Radiación Que Los que van De vacaciones A la playa Pues se tienen que poner Los protectores Necesarios Y como está Del otro lado Entonces se le llama El ultravioleta Desde luego Este Lo que se reconoció Ya desde ese momento Es que esta Radiación Que llamamos Luz Al parecer Viene Acompañada Con otras Longitudes De onda O otras Frecuencias Este Bueno Eso es lo que hizo Este Herschel Y Isaac Retrasó La publicación De los Principia Hasta que Se convenció Que la luna Sentía Una atracción Por parte De la tierra Que era Radial E inversamente Proporciona Al cuadrado De la distancia Al centro De la tierra Pero Optics Este La retrasó Todavía más Hasta que Se murió Hook Porque Hook Y Newton Tuvieron Precisamente Ahí Un Este Encontronazo En conexión Con la Ley Del inverso De cuadro A distancia Y también Este A Entonces Newton No quería Que Que Hook Le criticara El optics Entonces Ya cuando Se murió Hook Al principio De los 1700 Ya Publicó Optics Este Pero Un siglo Más tarde Viene Thomas Young Y entonces Thomas Young Dice Yo ya leí Optics Y en Optics De Este Milton Está toda La evidencia De que La luz Muestra Un comportamiento Ondulatorio Empezando Pues desde luego Con los anillos De Milton Tienen Ustedes Un Este Vidrio Este De reloj O De Los que Utilizan En el laboratorio Los Los químicos Y Entonces Le ponen Agua O lo que quieran Y lo Iluminan Y allá Abajito Se forman Anillos Y desde luego Anillos Luminosos Y Este Oscuros Alternados Es un patrón De interferencia ¿Verdad? Esa es La señal Convin Center Que es un fenómeno Ondulatorio Pero Este Thomas Young Dijo Y ahora yo les Presento Con Este Sistema Que les va A permitir Entonces Nada más Hagan una tarjeta Dos rendijas Y ahora Ilumínenlo Y Proyecten Entonces Ahí van a tener Sus Líneas De Interferencia Y Desde luego Va a haber Una conexión Entre la distancia Allá Y El tamaño De la Separación De las dos rendijas Y De aquí vamos a poder Medir La longitud De onda Entonces Este Y bueno Y una de las imágenes Que viene Ahí De Newton Tiene precisamente Proyecta Y contra una silla Le aparecen las francas Y ahí aparece Lambda Pero Este Como dice La gente Nadie es profeta En su tierra Porque Thomas Young Era inglés Y luego En Inglaterra Pues Isaac Ya estaba Este Y ahora Ídolo Entonces Todos los ingleses Este No le hicieron caso Y Veinte años Más tarde Este Frimel Y Fraunhofer Este Vivieron a establecer Sin lugar a dudas La naturaleza Ondulatoria De la luz Este Es interesante Porque Dicen que Cuando Frimel Ganó el premio De la Academia Este De ciencias Ya sin el real Este Thomas Young Le escribió Dice Que bueno Que ya Este Viste evidencia Adicional Este De lo que yo Ya Demostré Hace Veinte años Y espero Que eso Te haya Servido Pero Frimel No No había Visto La cosa De Thomas Young Ahora Thomas Young No se frustró Porque él era Un hombre De muchos intereses Entre ellos Era Se hizo de Fama Como Egiptólogo Bueno Pero entonces Este Es interesante También La parte De que Bueno Ya hay Propagación Hay Reflexión Hay Refracción Pero desde Los 1600 Contemporáneos De hecho De Descartes Más que De Newton Francesco Grimaldi Descubrió Lo que se llama Difracción Y esto Era un poquito En conexión También con Lo de la vuelta Porque lo que se fijó Es que Cuando se proyecta Una sombra Pues no es Una delimitación Completa Es decir Sombra Y Iluminado Sino que Hay una región De transición Y este Grimaldi La Observó Y la Describió Y entonces Dijo Hay Líneas Iluminadas Alternadas Con Líneas No Iluminadas Otra vez Es Un fenómeno De Interferencia Pero Desde luego Mientras más Nítida sea La frontera Incluso Mejor que sea Así El efecto Es más Notable Y desde luego Tanto Newton Como Huygens Estudieron Este Fenómeno Pero Efectivamente Una vez que Tenemos Ese tipo De Este De 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 Frontera Este Y Y esto Lo conecta También Con la que Vamos a ver La siguiente El siguiente Jueves Son Efectos De Arista O De Efectos De Punta Este Y que Desde luego Requieren Matemáticas Muy Especiales Este Ah bueno Este Precisamente Fresnel Participó En el Concurso Que sacó La Real Academia Este Hacia el 1820 Es decir Queremos Un ensayo Que explique El fenómeno De Difracción También Debo De Mencionar Que Este Huygens Este Tenía Cristal Espato De Islandia Que es Birefringente Y entonces Estudió El fenómeno De Birefringencia Pero también Descubrió La importancia De La propiedad Que se llama Polarización Este Entonces Lo que está Haciendo Es una Enumeración De Las Propiedades De De la Luz Y también De cambios Porque pasó De un Medio A Otro Este O porque Precisamente Proyectó Una sombra Y Vio Quien Vio Esa sombra Con mayor Detalle Este Entonces Este Este Fresnel Decidió Que Él Le entraba Al concurso Y entonces Este Tenía Ciertas Predicciones Y En el jurado Estaban Este Giot Y estaba Poisson Entonces Desde luego A propósito De Eclipse Eclipse Este Solar Entonces Este De acuerdo Con La Teoría Que propuso Este Frenel Pues dependiendo De donde se ponía La Pantalla Para ver El patrón De difracción Se podía tener El centro Iluminado O el centro Oscurecido Y entonces Ya cuando estuvieron Discutiendo Ahí a nivel Del jurado Entonces Este Poisson Que era Del bando Corpuscular Dijo Si eso Ocurriera Entonces A tales Distancias Debería De Estar Oscuro Y esa es La mancha De Poisson Pero no solamente Dijo Sino que Se fue al laboratorio Y puso Y vio La mancha De Poisson Y entonces dijo Ya no soy Corpuscular Soy Ondulatorio Ok Desde luego Es muy importante Decir Los experimentos Son los que Dan la motivación Para decir Vamos a explicarlo Y se construyen Las teorías Y algunas teorías Están bien Y otras teorías No Están bien Pero No es cuestión De De que El jurado Diga Sino que El jurado También pueda Demostrar Con evidencia Experimental Entonces Este En ese caso El jurado Tomó En serio Su trabajo Y lo hizo Entonces Este Entonces Se considera Que en ese momento Este Ya Se resolvió El debate De lo que Llamaban Corpúsculos Y Ondas Pero Este A veces Hay Episodios Adicionales Y algunos De ustedes Ya saben Que si Ha habido Episodios Adicionales ¿Qué horas son? Cuarto Cuarto Para la una Ok Entonces Este Déjenme Decir Un poco También Ya para ir Conectando Con algunas De las que siguen ¿Verdad? Porque Isaac Habla del Éter En Óptics Y entonces Algunas cosas Que no puede Explicar Se las achaca Al éter Aunque el éter Estaba hecho Para La cosa Ondulatoria Precisamente Y Este Desde luego Cuando Brenel Y Fran Hofer Fran Hofer Contribuyó Mucho Al Desarrollo De La Difractometría Porque Porque Él Construyó Este A Se envende Con una Placa La podía Ahumar Y después Le podía Quitar Y Mientras Mientras Más Líneas Tuviera Por Unidad De Longitud Iba A poder Tener Mayor Poder Resolutivo Este Y después Ya Cuando Se consideran Mejores Técnicas Tenía Una Este Superficie En la Que Se Deposita Un Ah 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 Oro Si quieren Si es que Hay Si el Presupuesto Va para eso Y luego Se le van Quitando Entonces Esto Mejoró La parte Espectroscópica Ya no Nada más Con Prisma Sino También Con Este Ah Difactores De mayor Resolución Entonces Este Nos movemos 40 años Más tarde Y Llegamos Este Al Desarrollo De la Química En su Versión De análisis Colorimétrico Este Los Actores Este Pues fueron Bunsen El del Mechero Y Kirchhoff El de las Leyes Para analizar Los Circuitos Pero También Para Analizar La Difracción Pero Aquí fue Para La Identificación De Los Diferentes Elementos Y Compuestos Químicos Entonces El juego Es Quema Tu Muestra Y ve Que Colores Observas Y lo que Encontraron Es que Cuando era Un Elemento Pues era Un Espectro Que Nada más Venía En Colores Perfectamente Definidos Y entre Ellos Los que Aparecían En la Luz Blanca No Aparecen Y había Dos Versiones De hecho La Versión De Fraunhofer Con la Que Descubrió El Doblete Amarillo En el Espectro Solar Fue Haciendo Pasar La Luz Blanca Por un Vapor De Sodio Y Entonces Lo que Observaba Era Todos Los colores Del Continua Y ahí En el Amarillo Dos Líneas Muy Próximas Entre Sí Cuando Wilson Y Kirchhoff Empezaron A hacer Esas Cosas Lo primero Que hicieron Fue Con Sal De Cocina Pero Ahí Pudieron Ver El Doblete En Emisión Y Están Exactamente En la misma Posición Del Espectro Que Las De Absorción De Vanhoeffer Entonces Los colores Que absorben O que Emiten Vienen a ser Como las Huellas Digitales De los Diferentes Elementos O Compuestos O compuestos Para los Compuestos Son Un poquito Más Este Diferentes Son Lo que se Laman Bandas Este Pero Discretas Y Todo Todo esto Está señalando Precisamente Ya para Decir Esa es la Conexión ¿Verdad? Para las Historias Modernas Todo está Indicando Cuantización Entonces Este Hay Cuantización De la Materia Desde el Momento Que se Dice Es que Vienen Átomos Pero Desde luego En términos Prácticos Bunsen Y Kirchhoff Descubrieron El Sesio Y El Rubidio Y al Rubidio Lo Bautizaron Con ese Nombre Porque Si alguien Es Rubicundo Es porque Se pone Colorado Y Rubidio Emite Una Luz Roja Muy Característica Entonces Este Pero Este Kirchhoff Conectó Y Entonces Dijo Aparte De Las Líneas De Los Elementos O Las Bandas De Los Compuestos Pues Tenemos El Resto Y El Resto Es Un Continuo Pero Depende De La Temperatura Y Desde Luego Porque Mencioné Al Principio Lo De La Radiación Térmica Pues Porque Kirchhoff Reconoció Un Problema De Termodinámica Termodinámica De La Radiación De Lo Que Él Bueno Y no solamente Él Sino Antes Ya Se Le Lama Radiación De Cuerpo Negro Estamos Hablando De Cambio De Las Propiedades Hay Propiedades De La Luz Frenel Fue El Que También Estableció Que Las Ondas Tienen Polarización Pero Además Son Ondas Transversales Transversales Con Respecto A La Dirección De Propagación Y Desde Luego Este En El Caso Este De El Otro Tipo De Radiación Que Es Independiente De Los Elementos Que Se Estaban Analizando Este Han Tenido Aplicaciones Prácticas En Las Fundidoras A Mí Me Tocó Ir A La Fundidora Monterrey Cuando Todavía Existía La Fundidora Monterrey Entonces Este Para Ver Cuál Es La Temperatura De La Muestra Que Eran Este Pues Este Placas De Acero Porque Estaban Estaban Fundidas Y Las Acabas De Salir Y Allí Tenían Unas Planchas Para Voltearlas Y Para Ver En Los Hornos De Fundición Cuál Era La Temperatura Lo que Hacían Era Ver Y Este Y Y Ahí El Dicho Es Dime De Qué Color Se Ve Y Te Digo Qué Tan Caliente Está Ok Entonces Hay 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 Tanto Entre El Especto De Radiación Y La Temperatura Y Entonces Kirchhoff Dijo Este es Un Problema Muy Importante Tanto Desde El Punto De Vista Experimental Y Por Sus Aplicaciones Pero También Con Un Problema De Termodinámica Y Desde Luego Esto Ya Es Para Tener Preparado El Terreno Para Hablar De Planck En El 1900 Entonces Este A lo mejor Dejamos El Tiempo Que Queda Para Preguntas O Comentarios Si O No Jorge Me Menciono Que Los Spectros Moleculares En vez De Haber Líneas Hay Bandas Son Líneas También Pero Líneas Que Están Muy Próximas Y Luego Hay Un Intervalo Y Luego Otro Conjunto De Líneas Etc Y Bueno Como Aquí Ya Supongo Hay Alunos Que Están Llevando O Ya Llevaron Introducción A La Mecánica Cuántica Para Los Átomos La Estructura Se debe Básicamente Al Movimiento De Los Electrones Bajo La Atracción Nuclear Y La Pequeña Repulsión Entre Ellos Pero En el Caso De Moleculas Además Del Grado De Libertad Electrónico Que Acabo De Mencionar Se Tiene El Grado De Libertad Entre Los Núcleos Que Se Pueden Atraer O Repeler Y Entonces Temos El Grado De Libertad Vibracional Entre Cada Par De Núcleos De La Molecula Y Adicionalmente Se Pueden Tener Rotaciones De El Arreglo Nuclear Correspondiente Entonces Son Esos Los Que Le Van A Dar Este Por Cada Estado Electrónico Va A Haber Desdoblamientos Asociados A Las Fibraciones O A Las Rotaciones Este Correspondientes Alguna Otra Este ¿El Espectro Es Continuo? ¿Cuál Efecto? El Espectro Así Ah El Espectro De Radiación El Espectro De Radiación Este De Cuerpo Negro Si Ahora Déjenme Explicar Este De De hecho Ya lo Dije Desde La Semana Pasada Porque Hablamos Precisamente Esta Es Una Mesa Blanca ¿Verdad? Que Cosa Es Lo Que La Hace Blanca O Como Es La Evidencia De Que Pues Porque Si La Iluminamos Con Luz Blanca Pues Entonces Se ve Blanca ¿Verdad? Este También Mencionamos En la Parte De Termodinámica Es decir Las Superficies Mate Este Emiten Más Que Las Superficies Pulidas Hay que Tomar En Cuenta Los Procesos De Emisión Y De Absorción De Radiación Entonces El Cuerpo Negro Es Negro Porque No Refleja Todo Lo Que No Llega Lo Absorbe Desde Luego Eso Suena Facilito Pero Eso Hay que Implementarlo Este Experimentalmente ¿Verdad? Y Bueno Lo que La Implementación Experimental Consistió En Decir Yo Tengo Un Horno Y Va a Tener Un Agujerito Y Entonces Nosotros Lo Podemos Eliminar Con Lo Que Quieras Y Lo Que Entre La Probabilidad De Que Vuelva A Salir Se Fue A Cero Entonces Esa Fue La Implementación Este Práctica Y Desde Luego Ya Estaremos Acompañando A Max Para Dar Detalles De La Historia Correspondiente Este Alguna Otra Pregunta Yo me estoy En Son Cerroles Yo me acuerdo Que he Visto Las Gráficas Del Espectro Del Sol De La Luz Solar ¿Realmente Es Continuo O Son En Realidad Muchísimas Líneas Cercanas Este Bueno Vamos a decir Porque no solamente es como el sol ¿Verdad? Este Si Los astrónomos han estado modelando precisamente A las estrellas Considerándolas como Cuerpo Cuerpo negro ¿Verdad? A una temperatura Dada Y desde luego Bueno A mí me gusta Ilustrar esto De manera Este Con poemas Con poemas Porque hay uno En conexión con la luz Que dice En esta vida Nada Es Verdad Y todo Es Mentira Todo Es del color Según Del filtro A través Del cual Se mira Pero eso Lo puedes adaptar Y decir Si se refractó Todo es del color Según el ángulo Dago el cual Se mira Y entonces También Todo es del color Según la temperatura A que se mira Entonces Este Pero desde luego La parte más espectacular Porque también queremos conectar Con otras cosas ¿Verdad? Entonces La astronomía Decía Guillermo Haro Durante muchos siglos Se hizo Viendo A los astros Con los ojos Indirectamente Pero ahora Ya no Porque ha habido Satélites Que hacen Las observaciones En Desde Bueno Y están las antenas Paragólicas De los Radio Observatorios Y por otro lado Está hasta De este otro lado Ráfagas De rayos Gamma Que ya llevan Un par de décadas Y entonces Para cada uno De ellos Hay que utilizar La Los detectores Apropiados ¿Ya? Y desde luego La radiación Cósmica De fondo La que se supone Que se produjo En el Big Bang ¿Ya? Y que Está asociado También A que Tenemos La expansión Del universo Entonces En el momento De mi Máez Estaba calentísimo Pero después De tantos Miles De millones De años Pues esa Se ha estado Infriendo Y entonces Gammao Y es Alfer Gammao Y Alfer Bete Y Gammao A Bete Lo mitieron Para que fuera Alfa Beta Gamma Entonces Ellos dijeron Pues la Temperatura De radiación De cuerpo Nuevo Resultado De El Enfriamiento De La radiación En el Universo Debe andar Ahorita Por ahí De 5 Grados Célvico Cuando Penzias Y Wilson Andaban Tratando De Calibrar Su Antena De Corneta Este Encontró Que había Una radiación De fondo Y que no Podían quitar Y que pensaron Que se debía A las Palamas Que habían Hecho Su nido Ahí Entonces La desarmaron Y le Limpiaron Y la volvieron A colocar Pero La señal Persistía Vi que Ellos estaban En Este En un lugar En Nueva Jersey Y vi que Estaba En Princeton Entonces Cuando Princeton Cuando Dike Supo Sobre Sobre lo Que ellos Estaban Haciendo Les avisó Ajustenlo Con una Planquiana Entonces Cuando hicieron El ajuste De la Planquiana Encontraron Que andaba Entre Dos Y tres Grados Entonces Desde luego La del sol Y cada una De las Estrellas Es impresionante Pero Esta Toda También Y desde luego Esa información Ha sido Crucial Y en Y en En las Últimas Se está Tratando De sacar Las fluctuaciones Con respecto A la Planquiana Y los Este Cosmólogos Y los Astrofísicos Tratan de Extraer Ahí Este La información Correspondiente Entonces Este Y desde luego Cuando hablamos De luz Por extensión Ya es Todo el Espectro Electromagnético Esto desde luego Ya es parte Del comercial Es el tema De la del jueves Próximo Porque es Electricidad Magnetismo Y Electromagnetismo Incluyendo Ondas Electromagnéticas Y desde luego Que incluye A la luz Y que fue también Un trabajo De Síntesis Y de Unificación Bueno No hay Alguna otra Pregunta Si Bueno Se supone Que A cada color Se le asocia Una longitud De onda Pero mi pregunta Tiene que ver Si la Adición de colores O las mezclas Que surgen Entre los primarios También se puede hacer Calculándolo Con monjitudes De onda Este No Cuando tienes Mezcla De colores Desde luego Esto no va a ser Lo mismo Si le pones Un poquito De amarillo Y mucho verde Que si le pones Este Poquito de verde Y mucho de amarillo Eso te va a permitir Tener toda una Este Valor Superposiciones Intermedias Correspondientes Ahora Este La Longitud De onda Es Este Lo que Asociamos Al color Pero Efectivamente Si tú pasas De un medio A otro Vas a tener Este La Parte de que La frecuencia Es la que se conserva Pero la velocidad Es diferente En una y en la otra Y entonces La longitud de onda Es distinta En un medio Y en el otro Yo trabajo Con Carlos Bunge Que es quien hace Los Este Cálculos Atómicos Con la mayor precisión Aquí Ray Les puede platicar Sobre eso Este Y dice Pero Muchos de los datos Que tenemos Realmente No son Significativos O no los podemos Tomar muy en serio Porque no nos dicen Bajo qué condiciones De presión Y temperatura Se hizo La medida Entonces Este Si No Estos cambios En las propiedades Por Cambios En el medio Correspondiente Son también Muy Importantes Especialmente Porque se están Desarrollando Se han Desarrollado Técnicas Espectroscopíacas Con precisión Mayores Cada vez Este En su momento Podré ilustrar También Algunas de ellas Nada más te puedo decir Que desde que se tienen Átomos fríos Los mejores Gradímetros Están basados En la caída En la caída De átomos fríos Los compañeros De San Luis Potosí El profesor Eduardo Gómez Es el Que encabeza Este proyecto De Gravimetría O Gravímetros Pero basados En Caída De Este Nada más Para ilustrarte Hay el Efecto Mossbauer Ese Efecto Mossbauer Se utilizó Para realizar El primer Experimento Sobre Corrimiento Al rojo Por Efecto Gravitacional En La torre De Harvard De la Universidad De Harvard Con una Diferencia De alturas De 14 Metros Eduardo nos Dice Yo les puedo Detectar Diferencias En la Constante De Gravitación En la Aceleración De la Gravedad En Centímetros Ok Entonces Este Ah Eso Desde luego Es Para todo eso También se han tenido Que desarrollar Nuevas Este Formas De Procesos Cuánticos Que antes No Se podían Hacer Ha habido Dos Revoluciones Importantísimas En conexión Con esto De tener Mayor Precisión En las Espectroscopías Una Ha sido Desde luego La invención Del Láser Antes Nada más Se podía Examinar Emisión De radiación Absorción De radiación Pero Con los Láseres Ya se pudo Hacer Emisión Estimulada Y ahora La mayoría De las Espectroscopías Son Con Radiación Suficientemente Intensa Y Suficientemente Coherente Para que En los Procesos Correspondientes Se tengan Precisiones Cada vez Mayores No sé Si hay Algún Otro Bueno Pues Entonces Muchísimas Gracias Y Les pido Que Sigan Viniendo O Que Inviten A sus Conocidos A que Escuchen Los que Siguen Muchas Gracias Aplausos